Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a esta lección de hoy que va a ser mega fácil, mega rápida y ya vais a ver qué sencillita, porque ya hemos visto el past continuous en su forma afirmativa y negativa y hoy es el turno del past continuous questions. ¿Cómo vamos a hacer preguntas en este tiempo verbal? Pues muy fácil, ya vimos cómo se hacían en presente continuo y en pasado continuo va a ser exactamente igual, ya lo verás. ¿Quieres comprobarlo? Pues si tienes la pila puesta, coge lápiz y papel porque empezamos ya mismo. ¡Cuyosillos, cuyosillas! Me temo que la lección de hoy va a ser pan comido para todos vosotros, que ya habéis visto cómo hacer preguntas en presente continuo y ya sabemos cómo hacer la forma afirmativa del past continuous y la forma negativa también. Pues vamos a ver cómo se hacen las preguntas en este tiempo verbal. Ya hemos visto que el past continuous se forma con el verbo to be en pasado simple y añadiendo la terminación ing al verbo que queremos conjugar, que es lo que nos indica que la acción está en progreso, es lo que equivale al endo, ando en español, comiendo, cantando, eso lo hacemos con la terminación ing. Sabemos también que en inglés no existe el signo de interrogación que abre pregunta y que para indicar que lo que estamos leyendo o lo que estamos diciendo es una pregunta, tenemos que hacer algo que el interlocutor sepa que es una pregunta. Si no tenemos ese signo de interrogación que abre pregunta, ¿cómo lo hacemos? Pues lo hacemos con la ayuda de un verbo auxiliar o con la ayuda del verbo to be cambiado de posición. Es este caso. En este caso sabemos que el past continuous tiene el verbo to be. Lo que vamos a hacer es cambiarlo de posición para indicar que lo que viene es una pregunta. Vamos a ver directamente los ejemplos que os he puesto aquí y vamos a hacer estas oraciones afirmativas en pregunta. Vamos allá. Tenemos aquí el verbo to be en past simple y la terminación ing de traveling que es lo que nos indica que la acción estaba en progreso, que tú estabas viajando a Nueva York anoche. Vamos a coger nuestro verbo to be, lo vamos a colocar en primera posición y esto va a ser lo que nos indica que lo que viene es una pregunta, ya que no tenemos el signo de interrogación. Where? Yo ya veo el verbo to be en primera posición, ya en tono, en forma de pregunta. ¿Y ahora qué? ¿Ahora es como un continuo? Pues exactamente igual, ya he puesto el where, lo demás lo dejo como está. ¿Qué viene ahora? You. Y ahora el traveling. Traveling to New York last night. Y pongo el signo de interrogación que cierra pregunta. Este sí lo tenemos que poner. Where are you traveling to New York last night? ¿Habéis visto? Ya tenemos nuestra question. Where are you traveling to New York last night? ¿Fácil, no? Pues vamos a hacer juntos esta. Dice, My sister was walking the dog. Mi hermana, verbo to be, estaba, en pasado simple, walking, acción en progreso, paseando, the dog, al perro. Cogemos el verbo to be, lo ponemos en primera posición y ya estoy indicando que lo que viene es una pregunta. Was. Ya hemos quitado el was, lo demás lo dejamos en el mismo orden. My sister. Y ahora, walking the dog. Cierro interrogación y con el was delante ya estoy indicando que estoy haciendo una pregunta. Sencillísimo. Última. They were studying French last year. Where, verbo to be en pasado, studying, verbo que está en gerundio, que está en progreso, cojo el verbo to be, lo pongo en primera posición y así ya indico que lo que viene es pregunta. Where were they, porque esto es lo siguiente, yo he quitado el where, lo demás lo dejo igual. Studying French last year. Cierro interrogación y ya tengo mi pregunta. ¿Queréis ver un poquito más? Vamos a hacer algunos ejemplitos juntos y vamos a ver cómo se contesta. Más fácil, imposible, únicamente cambiamos la posición. Vamos a ver estos dos ejemplos y vamos a ver cómo tenemos que contestar cuando nos preguntan en Pass Continuous. Aquí tenemos Paula was cooking lunch. Paula estaba cocinando el almuerzo o la comida, estaba preparando la comida. Tenemos was y tenemos el verbo cocinar, que es el que está en progreso, con la terminación ing, cooking. ¿Cómo vamos a hacer la pregunta? ¿Cómo preguntamos si Paula estaba haciendo la comida? Cogemos el verbo to be, como os acabo de explicar, y lo vamos a poner aquí, en primera posición. Was Paula cooking lunch? Cerramos interrogación. Ya tengo mi pregunta formulada con el verbo to be en primera posición, lo demás lo dejo exactamente igual con la terminación ing, y tengo dos posibles respuestas. Respuestas o yes, pausa. Paula es ella, ¿no? Podemos decir she, y ahora digo was. Punto. No es necesario que diga yes, she was cooking lunch. No hay necesidad de hacer la respuesta tan larga. Simplemente tengo que decir yes, she was. Sí, lo estaba. ¿Bien? ¿Qué pasa si es que no? Si es que no, tendremos que poner esto en la forma negativa que ya hemos visto cómo se hace. Y diremos no, she wasn't. Forma contraída del verbo to be en negativo. No, she wasn't. Si queremos enfatizar, si queremos insistir en que no, que no, que no estaba, podemos dejarlo sin contraer. Y podemos decir no, she was not. Es exactamente lo mismo, pero sin contraer. Pero aquí estoy poniendo más énfasis. Estoy diciendo no, she was not. No lo estaba, no estaba cocinando. Bien, pues vamos a ver esta otra que está en plural y dice Mis padres estaban, verbo to be en past simple, living, verbo que está en progreso, por lo tanto lo pongo con la terminación ing, ing, y vamos a formular la pregunta colocando esto delante del todo. Where my parents, por esto ponemos where, my parents es plural, la forma plural del verbo to be, en past simple es where, living in Rome. Bien, ¿cómo contestamos? Dos posibilidades. Si es que sí, diremos yes. Pausa, una pomita. ¿Quiénes son my parents? ¿Por qué otro pronombre lo podemos sustituir? Mis padres son ellos. Puedo decir they. They. Y quiero decir sí, ellos estaban. No es necesario que digas sí, ellos estaban viviendo en Roma. Yes, they were. Muy bien. Y si es que no, vamos a decir no, they. Y forma negativa del verbo to be en past simple, weren't. O, si quiero enfatizar, lo dejo sin contraer y digo no, they were not. ¿Qué es exactamente lo mismo? ¿Veis qué fácil esta lección? Muy sencilla. Pues si he conseguido que lo aprendas de una manera fácil y sencilla, ya sabes, suscríbete y toca la campanita. Y por supuesto, sigue practicando con los ejercicios que te dejo aquí abajo, que son autocorregibles, y tú mismo puedes ver dónde estás fallando y qué cosas son las que tienes que repasar. Muy fácil, muy sencillo, todas nuestras lecciones son así de facilitas. Así que espero que te sirva, espero que practiques mucho y nos vemos muy prontito en la próxima lección. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!